vamos a realizar ahora el reconocimiento del amor eterno este funciona cuando las cosas no están funcionando cuando las cosas se traban es porque hace falta amor no importa en qué ámbito sea en el de negocios en el familiar en el profesional en el de amistades el amor es el engranaje del aceite que engrana todas las cuestiones de nuestra vida y el amor trae a alguna cualidad que se denomina cohesión que es que todo se una que todo se fije y de una forma completa y digamos así indestructible esa es una cualidad del tercer rayo rosa del amor entonces para activar este reconocimiento que esa fuerza del amor eterno nos nos haga concretos verdad nos nos haga sólidos solidifique toda nuestra vida todo lo que queramos pues que se solidifique nuestra vida y podemos decretar si les parece bien yo soy reconociendo que el ser supremo universal es amor diplomacia cohesión rectas relaciones humanas y por esto invoco a los grandes poderes y fuerzas del amor eterno de la totalidad de la vida del ser absoluto y la amada presencia del ser interno en mí y en cada persona te amo te adoro yo soy enviando la fuerza del amor eterno que subyace la totalidad de la vida a todas partes yo soy impregnando con el poder del amor eterno a toda vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no crítico no condeno ni juzgo en este día muy importante también bañarnos con el rayo rosa todas las mañanas el rayo rosa es el que hace que nosotros tengamos también energía para amortiguar todos los impactos de nuestro día y eso es muy sencillito verdad podemos hacerlo poniéndonos de pie un instante vamos a visualizar cómo se inunda de puro rayo rosa nuestro mundo y podemos decir yo soy abriendo al amor puro amor puro al amor eterno al amor perfecto al amor perfecto toda mi vida yo soy el amor divino cargando mi vida mis pensamientos mi sentimientos y mi cuerpo físico y mi energía y para todo aquel que piensa en mí para todo aquel que piense en mí que me toque que me hable que me sienta que me sienta yo soy el amor divino yo soy el amor divino para toda vida en todas partes Te envuelvo en mi círculo de amor Yo soy el rayo rosa Del amor liberador Liberando a toda vida en todas partes Gracias Padre que así es Podemos tomar asiento Y vamos a pedir que ese amor divino reine en nuestra vida Y podemos decir Yo soy decretando la plenitud de la fuerza del amor universal Desterrando y disolviendo toda falta de agradecimiento Resentimiento, herida y cicatriz de mi memoria y mundo emocional Yo soy dirigiendo el gobierno, la educación, las actividades El arte, la ciencia, la medicina, la tecnología y la religión de esta ciudad País y todo el planeta Gracias Padre Esa fuerza del amor divino Se expande a través del cosmos Y nosotros vamos a decretar que esa energía que nosotros concentramos aquí También llegue a más seres Y podemos decir Yo soy la fuerza del amor Encendida en todo mi ser Expandiendo el poder del amor a los cuatro puntos cardinales Contagiándoselo a todo el mundo Yo soy sellado, sellado, sellado En un pilar de amor conquistante Yo soy invocando el poder del amor Y a todos los grandes seres del amor divino Que sirven a la tierra Para que enciendan, enciendan, enciendan El fuego del amor con el poder de mil soles En cada parte de mi ser Mi mundo, mis seres queridos Y toda persona, lugar, condición y cosa en este planeta Ahora mismo Y que se mantenga encendido allí Hasta que toda vida aprisionada Sea liberada con la fuerza del amor de la totalidad de la vida Gracias Padre El amor también es sensibilidad, es sutileza Este amor es justo lo que nos trajo a este mundo Y lo que nos mantiene en armonía con todos Vamos a fundirnos con ese amor divino Con ese océano de bien Para que nos traspase Y tenga que pasar lo que tiene que pasar con el amor A veces nos ponemos duros Nos ponemos aferrados Con nuestra mente muy tensa Y el amor no ocupa de eso El amor ocupa pasar a través de nosotros Y hacer su trabajo dentro de nosotros Y podemos invocarlo así Fundirlo en nosotros Yo soy uno con un ser interno propio Y todos los seres de la tierra Yo soy la bota que se funde en el océano Y el océano se funde en mí En armonía con todo cuanto vive y amo Con todos los seres humanos Como discípulos del mismo Maestro Hijos de la misma Madre El mismo Padre Todos compañeros y hermanos Gracias Padre Gracias Padre ¡Suscríbete!